Hola a todos, mucha atención, tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal, Farándula al Día. No te desconectes y quédate al tanto para saber otras y demás noticias. Ana Karina Soto revela que tiene a su mamá en cuidados intensivos. Una fuerte caída tiene en delicado estado de salud a la madre de la presentadora de Buen Día Colombia. La reconocida presentadora Ana Karina Soto, recordada por su participación en el Dialety y protagonistas de novela del canal RCN, ha tenido unos meses bastante complicados en materia personal. Ya hace unos meses se había informado que la norte santandereana sufría de una enfermedad que la hacía sentirse bastante indispuesta. Ahora, a su problema de salud, se le suma un problema con la salud de su madre, lo que estaría ocasionando que Ana Karina esté pasando por un muy difícil momento familiar. La presentadora publicó una foto en sus redes sociales personales en las que se ve que sostiene la mano de su mamá en el hospital. Aunque la publicación no explicaba el motivo por el que estaba hospitalizada Juana Arevalo, madre de Ana Karina. Según información, doña Juana habría sufrido un accidente el pasado domingo en el que se habría caído por unas gradas, lo que le ocasionó un fuerte golpe por el que fue llevada inmediatamente a urgencias, ya que, por suerte, se encontraba acompañada de Gustavo Soto, esposo de la señora y padre de la presentadora del programa Buen Día Colombia. Y luego del diagnóstico, se dice que la mamá de Ana Karina estaría en cuidados intensivos en la clínica Santa Ana de la ciudad de Cúcuta, por lo que en la emisión del programa en el que trabaja Soto, la presentadora afirmó que había vuelto de Cúcuta porque desde la capital norte santandereana no podía hacer nada más que orar a Dios por la salud de su madre, la cual se dice que estaría en un coma inducido. En el programa está también la presentadora de 78 años Margalida Castro, que le expresó palabras de ánimo a Ana Karina, contándola que ella se rompió la cabeza y que fue en la época de las cavernas y a pesar de ello estaba ahí en el programa. Por lo que sabía que la mamá de la norte santandereana saldría bien de este difícil momento que estaba pasando. Hoy en día hay tomografías, medicina nuclear, cuando yo me rompí la cabeza, en el año 77, eso era casi que los pica piedra y mírame aquí, tu mamita está controlada de entradita. Ella sale perfecta, expresó la compañera de programa de Soto. La presentadora compartió una foto en su cuenta personal de Instagram en la que está con su mamá, a la que la abraza y le da un beso en la frente. La imagen estuvo acompañada de las siguientes palabras, pensándote y mandándote toda mi energía. Mi guerrerita de vida. Te amo, oh mamita linda de mi vida. En manos de Diosito y la Virgencita vamos a salir adelante, escribió Ana Karina en la publicación. No olvides compartir este video con tus amigos, suscribirte, activar la campanita para no perderte de ningún video. Hasta la próxima.